Muy bien, vamos a ir al primer mundo. Al mundo 1-1. ¡Ese ruido, por Dios! Haz huevos, tira huevos. A ver. Haciendo huevos. Muy bien, eso está mal. Agarra un enemigo con I. ¿Con I? Ah, claro, yo lo tengo en la C. Presiona hacia abajo para hacer un huevo. Como este chico, como Kirby. Ahora trata tirando el huevo. Presionando a A. No, 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 ya lo leí, ya lo leí. Ajá. ¿Y esta flor? Oh. Flor especial. Encuentra 5 para una vida. Se adhirn a tus puntos totales. También... Ah, mira. Tirando huevos. Ya acabo de aprender cómo hacerlo. Ajá. Si me paro acá... No le pega nada. Algo me dice que necesito romper uno de estos con esto. No le pega nada. ¿Y si no? No. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las piedras mordedoras son objetos útiles. Empújalos y rodarán sobre tus enemigos. Si se quedan... ¡Auxilio! ¡Cuidado! ¡Guau! Esto fue rápido. Sí. Hacer huevos, tirar huevos. Muy bien. Esta vez no va a volver a pasar eso. A ver, intentamos hacerse una vez más para dos de acá. ¡Ah! Lo logré. Era golpear esa cosa, no te puedo creer. Se rió de mí. Se rió en mi cara. A ver, recuerdo que ya se me acabó. Un poco equivocado. Siempre tira hacia abajo, así que tengo que tener los 50. Me pregunto si no habré tenido que ir primero por el otro camino. Ahora lo que yo estoy trabajando. ¡Eso es! Parece que cayó internet. Creo que el concepto está en que yo... Eso me viene útil. A esto. ¿Listo? No pasa nada. Vamos, sube, sube, sube. ¡Ah! Corre eso. Opa, me mandaron mensaje. Ah, es un mensaje claro o algo así. No moleste usted. No moleste usted. Estos juegos son preciosos. Me quedan tres. ¿Cómo cancelo? ¿Cómo cancelo? Ah. Ah, recordé que tenía que agarrar... Estrellas. A ver, desde acá. ¿Dónde sois? Algunas cosas nunca cambian. Algunas cosas nunca cambian. En cada nivel... Ah, hay escondidas veinte monedas rojas. Entre nada. Ajá, añaden un punto a tu... Un... Punta aquí. Un... 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 Necesito eso. ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! Hacemos comienzo. Bien. ¡Vamos! Ya no puedo agarrar esa vida. Y es el primer nivel. Esto va a ser un largo y dolorso infierno. No tomo. Había algo ahí arriba que me era útil. ¡Vamos! Esto es. ¿Cómo es tan largo si te pones a jugarlo a los pirrón? ¡Vamos! ¡Ahora esas cosas! No hay forma de romper eso si no es con huevos. Tres de cinco. Bien, no pasa nada. Ah, tengo que juntarlas todas. Ay, no te puedo creer. Ya no molestes. Nadie le llamó. No hay forma de romper. Hay un par de huevos, ¿no? No hay forma de romper. ¡Gracias! No hay nada Tengo que dejar de confundir los botones Máximo de 5 bobos parece que tengo vamos 4 de 5 yo me pregunto vamos a ver si vamos bien LOL no hay forma de que apunte bien eso es esas cosas me van a resultar bastante útiles en el futuro igual yo vine a buscar una flor acá y no hay un minuto profundo nivel soy increíble aquí había una acá no intento entrar ahí está acá debe estar la última estoy altamente decepcionado por el hecho de que no haya absolutamente nada en este lugar vamos a ver si vamos yosiii Va a tomar tiempo a acostumbrarme a los controles, insisto. ¿Aquí? Ajá, aunque hay algo que no había visto antes. Ah, ahí está la última. Supongo que el líder es primero hacértelo bien fácil. Ahora solo he perdido el líder sin el dinero. Siempre están inútil. Vaya. No voy a pelear con esas cosas. Esas cosas me hicieron la vida imposible hace un rato. Eso es. Finalmente. No, pero yo quería el día de allí verme. No me voy a poner a recolectar todo. Solamente quiero terminar. No, no tengo chance. No, no tengo chance. No entendí qué pasó en realidad. Gracias. Gracias.